hola a todas el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este look inspirado por flor silvestre lo primero que vamos a utilizar es esto yo uso esta crema humectante yo uso esta crema humectante me encanta de hecho y en los párpados me voy a poner corrector yo uso este es de la marca sephora es un tono más claro que mi tono de piel y vamos a difuminar y a mí me gusta difuminar hasta la ceja y un poquito para afuera de la ceja y ahora con el polvo translúcido por una esponjita de la marca real techniques tantito polvo y lo vamos a colocar bueno y ahora que hemos aplicado nuestro polvo en nuestros párpados lo que vamos a hacer es ponerle color color yo voy a usar estas estos colores de huda beauty palette no sé cómo se dice de huda beauty palette no sé cómo se dice me caí ok y y y y y y y y y ya que hemos colocado nuestro polvo transfusido en nuestros párpados lo que vamos a hacer es ponerle color yo voy a usar es dos colores de hooded beauty y como mi va a ser tipo dorado vamos a usar la llama mask agarramos y pegamos a la orilla pero la brocha que estoy usando es viejísima pero es de la marca morphe el 411 y y y y y a mí me encantan los looks naturales no me gusta tener mucho color en mis ojos si de vez en cuando lo hago pero la mayor parte de las veces me gusta natural o los cafés son los que me encantan y lo voy a colocar por fuera lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer siguiente es pasar la brocha por aquí por aquí tantito no mucho ahora lo que queremos poner es brillantina aquí voy a colocar esto que es como pegamento para brillantina te voy a agarrar tantito no mucho vamos a agarrar tantito y antes de que se seque vamos a usar esta nefereti a mi me gusta usar nefereti y lo que nos queda hacer es difuminar con la misma brocha no le agregues nada ya que tenemos bien difuminado nuestras sombras ahora nos vamos a enchinar nuestras pestañas enfrente en medio y hasta la raíz de la de la pestaña este rímel de la marca l'oreal luminous yo voy a usar esas pestañas la marca cristina la marca cristina esta las agarre en laredo en el centro de laredo estan como a doce la docena por diez o nueve dolares no recuerdo muy bien pero saben buenas lo que yo voy a hacer es juntar dos dos pares de pestañas y la voy a poner y la voy a convertir en una y agarre las de arriba y ya las junte de l'oreal de l'oreal es un delineador y lo que voy a hacer es si ven esta parte clara no sé no sé si se alcance a ver pero la parte donde se unen las pestañas es clara así que yo la voy a pintar negra para colocar mis pestañas yo voy a usar esta este pegamento que es de la marca House of Lashes es buenisimo te dura todo el día yo le voy a aplicar tantita a estas porque si le aplico mucho me tengo que esperar hasta que se seque me gusta esperar y ocupamos de las pintitas tengo un video donde les enseño como yo me pongo mis pestañas lo mismo hacemos con este voy a enseñar como junto las pestañas no tienen pegamento solamente las despegue pones una sobre la otra y te aseguras que estén de punta a punta las reciben aquí ay no se ve bien bueno ahí esta es que ya apunta que no esta pegada la vamos a pegar cuando la sacas de aquí del envase están un poco pegajositas así que ese es el único pegamento que uso yo no le agrego nada ahí ya esta les muestro están ahí ya medias pegadas ahora antes de ponerles el pegamento vamos a usar el delineador de nuevo vamos a usar el mismo rector que usamos para nuestros párpados pero en cantidades muy 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 pequeñitas nada más vamos a disminar hacia la ceja y con el mismo polvo pero con una brochita de estas esta es de la marca Real Techniques vamos a agarrar tantito polvo y lo vamos a colocar arriba de la ceja o alrededor vamos a hacer nuestras cejas voy a usar este este lápiz para cejas de la marca de Anastasia primero primero me voy a peinar mi ceja me la voy a cepillar peinar como le quieran decir pero me entendieron y vamos a rellenar a mi me gusta rellenar en líneas asi miren para mi base y voy a usar voy a usar esa marca Mec se llama expert base brush de la marca Real Techniques de la marca Real Techniques ahora con el corrector de la misma marca Mec en este tono con esa brochita de la marca Real Techniques de la marca Real Techniques del cuadrado tms 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 vos tms Voy a agarrar mi polvo Y en las áreas donde sudas mucho O donde se te hace bien grasas a la cara Ahora vamos a volver Con nuestros colores, nuestras sombras Yo voy a usar esta brochita picudita Y solamente me voy a colocar acá Hacia afuera Y lo que sobre en la brocha Me lo voy a pasar hacia enfrente Y me lo paso hacia enfrente Ahora voy a usar un delineador De la marca Sephora En color negro Y este me lo voy a colocar arriba Rimen para las testañitas de abajo Ahora me voy a colocar mi polvo alrededor Una brochita así De la marca Morphe Vamos a usar el contorno Yo voy a usar la marca de Kat Von D Contorno Contour brush Contorno Es de la marca Real Techniques Esta la compre en Walmart Este Y este Y este Y este Vamos a sacudir nuestra brochita Y lo demás de la base cerrado Y lo demás de la base cerrado Lo mismo del otro lado Ahora voy a usar nada más este color Con esta brochita Que es de la marca ELF Para darle definición a mi nariz Bien poquito Este rubor De la marca Wet n Wild Una brocha De estas Esponcadita Iluminador De la marca Forever Make Up For Ever De la marca ELF Y voy a agarrar Tinto Lo voy a colocar aquí El labio Me quedo Faltan mis labios Voy a usar El Covergirl Este líquido Que es Para sostener Tu maquillaje Durante todo el día Es de la marca Scandinavia Yo la ordené Por internet Y nada más aplicas Así lejitos Un tantito Pero yo me la baño Ya me puse Mi dulcita Así de botoncitos Ahora me voy a poner Estos aretes Que son de Son clip-on Porque yo no tengo Agujeritos En los oídos E hizo Es de un coyona Como para ponerme Algunos Ya me puse Unas horas En el cabello Pero les voy a enseñar Lo que yo hice Yo compre Este ramito De flores En la tienda Del dólar Y las corte Como pueden ver Y solamente Me las voy pegando Hacia arriba Auch Pero ojo Porque duele bastante Encajar Quítelas Entre el cabello Puedes usar pasadores Como gustes Y tengo mi rebozo Les recuerdo Que este look Es inspirado Por Flor Silvestre Gracias Y hasta la próxima